Vamos a hablar de familias saludables en el siglo XXI. Voy a llevarle a una historia. El primer principio que debe comprender es que no existen familias perfectas. Todas las familias enfrentamos desafíos de una o de otra manera. Siempre me gusta llevarles a una historia bíblica que nos permite ilustrar los principios que podemos extraer para que nos ayuden a nosotros a construir familias saludables. En esta ocasión le voy a llevar a Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Jesús ha cumplido 15 años. José y María están emocionados y como era la tradición, cada año iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Terminada la fiesta de la Pascua, todo el grupo que había venido de Nazaret comienza a irse. Las mujeres salían en la mañana con los niños, pero ahora Jesús tiene un problema. No sabe si es niño o es joven, porque ha cumplido 12 años. En aquel momento, a los 12 años, se entraba a una nueva etapa de asumir responsabilidades como hombre. ¿Se había ido con su mamá o se quedó con su papá? Era la pregunta. Con ninguno de los dos. Jesús se quedó en el templo escuchando el consejo de los sabios que hablaban ahí. Al final del día, cuando José alcanza a María y el campamento, se hacen la pregunta, ¿y el niño? Pero venía con vos. No, yo lo vi que venía con vos. Ahí surge la imaginación. Lo buscaron entre los familiares y al no encontrarlo, la piel se eriza, el estómago se hace un puño y comienza el camino de regreso. Frente a la tensión, hay discusión y cosas. Vamos a sacarle el jugo a esta historia para que nos ayude a construir familias saludables. Para los padres de Jesús, subían todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Todos los años. La primera enseñanza que yo quiero dejarles es, una familia saludable y fuerte tiene tradiciones. Cuando yo era un niño, todos los domingos íbamos a la iglesia. Era normal. Mamá nos bañaba, nos preparaba, nos ponía colonias y íbamos para la iglesia. Al mediodía, luego de la iglesia, era una tradición almorzar juntos. Nadie hacía otros planes. Ese día cocinaba mi papá. Se ponía un delantal y era un lujo. Sacábamos una pequeña mesa de madera debajo del árbol de mango y nos sentábamos a comer. En mi adolescencia, cuando yo me aparto del Señor y entro a la universidad, voy a otra ciudad, los domingos en la mañana sonaba el teléfono. Era mamá. ¿Quién más? Hijos. ¿Van a ir a la iglesia? Era extraño. Estábamos lejos de Dios, pero algo dentro de nosotros que se había convertido en tradición, no nos dejaba ir a otro lugar. Y Rommel y yo, como en automático, nos bañábamos y terminábamos sentados en la iglesia. Tenga tradiciones familiares, tradiciones familiares. Tomen vacaciones fijo. Planéenlo juntos. Disfrútenlo juntos. No vayan con otras familias de vacaciones. Son ustedes. Tienen que ir y disfrutar. Jueguen juegos de mesa, vean películas, oren juntos, hablen, compartan juntos. Por lo menos, debe ser una tradición. Una vez al día vamos a comer juntos. Y esto es una orden. Con los celulares apagados, la televisión apagada, las computadoras apagadas, la radio apagada, pero sobre todo los celulares. No vamos a poner la tele, mi amor, le dije a Daniel. Pero papá, ¿de qué vamos a hablar? No importa, nos miramos a los ojos. No había pasado un segundo y ya teníamos conversación. Por lo menos una comida al día, hagámosla juntos. Procuremos encontrarnos en la mañana, en la tarde, buena noche. Sentémonos a la mesa para compartir. Tengan tradiciones familiares. Cuando pasen los años, son los momentos que se recuerdan. Daniel tiene 24 años. El año pasado comenzó a trabajar. Yo le dije a Helen, mi amor, hay que prepararse. Yo creo que ahora Daniel ya no va a querer ir de vacaciones con nosotros. Y dijo, no, él va a querer ir de vacaciones. ¿Sabe quién es el que más tiene interés en las vacaciones? Daniel, porque no paga un 5 de las vacaciones. Pero más que eso, es que se le metió al corazón. Son los tiempos de familia. Momentos mágicos que disfrutamos juntos. Lo anhelamos los cuatro. Comenzamos a planearlo uno, dos años antes. Compro los boletos con las millas que reúno viajando por todo el continente. Siempre hay amigos que nos ofrecen un departamento, un hotel o un lugar bello a donde llegar. En diciembre, por ejemplo, mis amigos de Uruguay nos ofrecieron una casa en Punta del Este. ¿Cuándo yo podía pagar unas vacaciones en Punta del Este? Pero, ¿sabe una cosa? Dios siempre se encarga de proveer para pasar tiempos mágicos. Un empresario nos prestó su casa, una casa maravillosa y la llenaron de comida. Eran días mágicos. Jugábamos, reíamos, orábamos, caminábamos por la playa. Era un encuentro entre familia. ¿Cuándo la aprendí? Cuando era un niño. Yo vengo de una familia acomodada. Éramos cinco en un mismo cuarto. Un fogón de leña. Ahí cocinaba mamá. Vendía comida. Habían otros cuartos que alquilaban como una hostería. Y ahí crecí. Una casa de madera. Una familia acomodada porque la ropa pasaba del mayor al menor hasta que se acababa. El servicio sanitario no estaba adentro, estaba afuera. Por eso usábamos vacinicas o vacinillas. No sé cómo le llaman acá. ¿Sí? Eran mágicas. Porque no había que ir al sereno, decía mi papá. Ahí hacíamos pipí. Quiero ir al baño. Haga pipí. Aquí. Era mágico. Todas las tardes cuando el sol declinaba en aquel clima caliente. Mi mamá improvisaba un baño en una pequeña bodega. Y sacaba un jagón de olor fuerte. Y vení, nos restregaba. Nos ponía las pijamas a todos y nos acostaba. Luego de orar y de bendecirnos. Nunca se olvida. Cuando llegaba el verano, como no había auto. Y las playas estaban a dos horas y media. Él le pedía a un señor que tenía un camión y le decía. ¿Me llevarías los muchachos a la playa? Pues sí, Adela. Pues yo le pongo un colchón al camión. Vos le pones un manteado y los metemos a todos. Y de repente el manteado se levantaba y terminábamos frente al mar azul. Y aquellos momentos eran mágicos. Se le oía gritar. Ya está la comida. Había puesto leña. Y en medio de eso calentaba arroz con pollo. Pero eran momentos que no se olvidan. Tengan tradiciones familiares. La familia construye una cosa. Recuerdos. Cuando pasen los años, lo único que uno lleva son recuerdos. Lo que yo le estoy diciendo es. Construya recuerdos que valga la pena traer a la memoria cuando pasen los años. Que le arranquen sonrisas y que quieran repetirlos cuando los hijos crezcan. Hace dos años íbamos a predicar a Buenos Aires y aprovechamos nuestras vacaciones. Celebrábamos 25 años. Ah, por cierto. Recién casado de luna y miel uno va solo con ella. Y a los 25 vamos todos. Nos fuimos a Bariloche. Era una noche mágica. Una pareja bailaba tango y de repente fue Esteban quien levantó la mano y dijo, hoy cumplen 25 años. Yo quiero decir algo. Yo quiero casarme joven. Y quiero casarme aunque muchos de mis amigos no quieran hacerlo. Yo quiero casarme porque ustedes lo han hecho parecer fácil. Y yo quiero repetir la historia. ¿Se da cuenta? Lo construyen tradiciones, una vida de familia. Tenga una vida que inspire a los que están a su lado. Que cuando pasen los años ellos quieran casarse. Ellos tengan ilusión. Me puede levantar la mano una madre que me dice, y cuando el cónyuge se ha ido, ¿cómo hacemos? ¿Tengo que ser yo la madre y el padre? No. Basta con que usted sea una gran madre y que usted le meta ilusión al corazón de sus hijos. Para construir una familia saludable en el siglo XXI hay que perdonar a quienes nos abandonaron. Hay que perdonar a quienes nos hirieron. Pero esta familia está completa. Basta, levántese y hágale saber que no falta nadie. Que estamos bien. Y que al papá, aunque esté lejos, al papá lo vamos a bendecir. Porque aunque se haya ido y sea un desgraciado, es el padre del niño. Y el niño no merece, ¿por qué convertirse en víctima? Cuando puede amar a su padre, aunque esté lejos y no tenga la mejor actitud. Nunca hable mal del cónyuge que se fue. Nunca hable mal del cónyuge que se fue. Porque para ese niño es un héroe. Yo no tengo un papá perfecto. Deambuló desde muy joven. Deambuló. Entre puertos y bananeras. Creció entre grandes. Aprendió las mañas de los adultos. Y cuando se casó, le fue difícil. No fue fácil. No fue fácil. Alcohol, mujeres, juego. En algunos momentos mamá nos dijo, lo levanté totalmente ebrio de la calle y tenía que arrastrarlo hasta traerlo a casa. No fue fácil. Sus amantes la lastimaban a ella. Ella luchó. Escúcheme algo. Y escúchelo muy bien. Nunca envenenó nuestro corazón en contra de papá. Jamás. Jamás. Susurraba al oído, ustedes tienen el mejor papá del mundo. Un día una dama diciendo esto en una charla me dijo, pero eso era una mentira. No, esa era una actitud responsable. ¿Por qué? Si una cosa es difícil manejarla para los adultos, ¿piensa usted que un niño puede manejarla si no puede resolverlo? Lo único que hace es matar en él la ilusión por la vida. ¿Sabe con qué idea crecí? Con la idea correcta. Hoy yo le digo, tengo el mejor papá del mundo. Porque había una tradición que nunca olvido. Al llegar a las cinco de la tarde, cuando el día caía, igual que en Paraguay, la siesta y todo bajaba, ella sacaba una mecedora y debajo del árbol de tamarindo que quedaba en el traspatio de aquella hostería, se sentaba con nosotros y la Biblia al cuadro se abría. Contaba una pequeña historia y tres preguntas terminaban. Al final susurraba, vamos a bendecir a su papi porque ustedes tienen el mejor papá del mundo. Cada vez que ella no hablaba mal de papá, construía en nosotros la correcta masculinidad. Cada vez que ella hablaba bien de papá, desarrollaba en nosotros la habilidad de ser hombres. Yo sé desde niño quién yo iba a ser como hombre, un buen padre y un buen esposo, porque una madre valiente tuvo la tradición de sembrar en ellos el corazón correcto. Para las madres valientes sin cónyuge que están aquí, les traigo esta historia. El joven entra a la joyería, 21 años más o menos. Por favor, ¿me da un anillo de compromiso? Cuando el joyero se da cuenta que el joven está ilusionado, personalmente le atiende. ¿Se casa usted joven? No, dice, ni novia tengo. Y entonces, el anillo, ah, es para ella, señor. ¿Para quién? Le cuento la historia. Era una adolescente cuando quedó embarazada de mí. Nunca conocí a mi padre. Muchas veces le reclamé la ausencia de un padre. Inocentemente, ella permanecía en silencio. Hasta que superó su dolor, un día me contó la historia. Era una adolescente cuando te traje al mundo. Pospuse mis planes con tal de ser tu madre. Te amé. Tuve que enfrentar la vergüenza pública, pero no me arrepiento. Fuiste el regalo más bello de mi vida. Tuve que trabajar, estudiar, cuidarte y te saqué adelante. Aquel día lloré a sus pies, señor. Era simplemente un joven de 19 años y me dije a mí mismo que cuando tuviese mi primer trabajo, con mi primer salario, le compraría a la dama que ha hecho quien yo sea quien hoy soy, el anillo de compromiso que hace muchos años debe haber llevado en su anillo. Es para ella, señor. La mujer que ha hecho que yo sea el hombre que hoy soy. Es para ustedes, mujeres. Nunca eduque a sus hijos a partir de una carencia. Nunca eduque a sus hijos a partir de la ausencia de alguien. Eduque a sus hijos a partir de la libertad, del perdón y de saber que estamos completos siendo la familia que hoy somos. A pesar de la ausencia, tenga tradiciones familiares. Como todos los años bajaban a la fiesta de la Pascua, el verso 42. Cuando cumplió 12 años fueron según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que los padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarle a él. Al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres, se quedaron admirados. Creo que quedaron en la puerta esperando que el enojo, la frustración y el cansancio bajara. De repente, la madre se le acerca y le dice, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Hago la pausa para extraer las lecciones. En primer lugar, todos los hogares tendremos problemas. Alguien se nos perderá en el camino. Un día nos regañaremos entre nosotros. Te dije que lo cuidara, pero yo vi que venía contigo. Pero era tu responsabilidad. No, pero los hombres van con los hombres. Sí, pero los niños contigo. Pero, ¿qué edad tiene el niño? ¿Acaso a los doce no pasa a ser hombre? Ellos podían haberse enfrascado en una discusión que les hiriera. En esos momentos no grite, no hable. Aprenda a distinguir los calambres emocionales. Esos momentos donde la furia, el enojo, la frustración le hacen sentir cosas irracionales. Usted quiere golpear, gritar, maldecir, porque se siente frustrado, cansado. No hable. No es tiempo de herirnos. Podría lamentarlo el resto de su vida. Deténgase. Es tiempo de abrazar a su cónyuge y decirle, busquémoslo juntos. Pero, José, no, no es culpa tuya ni tampoco culpa mía. Pensamos que venía entre la compañía, con los primos, pero no es cierto. Mi amor, no perdamos tiempo en herirnos. Busquémoslo juntos. Por favor, no gaste tiempo en herir a quien ama. No hable cuando esté enojado. No hable cuando tiene cólera. No hable cuando tiene su costumbre menstrual. No hable cuando lo que usted va a decir puede herir. Mi mamá lo ilustró de esta manera. ¿Cómo me hubiese gustado que en lugar de haberme dicho lo que me dijo mi padre, me hubiese lanzado una piedra? Con los días el hematoma se baja y se olvida. Pero, ¿cómo sacarme las palabras de la cabeza? ¿Cómo me hubiese gustado que en lugar de haberme dicho lo que me dijo, me hubiese lanzado una piedra? Dios mío, deténgase. Esos momentos emocionales tensos, los que vivió José y María, no son fáciles de enfrentar. Es fácil culpar al otro, es fácil regañar, es fácil encarar. Es difícil sanar. Es difícil olvidar. Tenga cuidado. En esos momentos emocionales fuertes, tenemos que establecer estrategias para resolver nuestras diferencias. No hable. Por favor, no hable. Es lo que yo he llamado calambres emocionales que producen pensamientos distorsionados que no son reales, no existen. Se lo ilustro. Yo era un niño y me fui a andar en bicicleta donde era prohibido. Un amigo de mi papá me vio. Le dijo a mi papá. Y mi papá dijo, ¿cómo era el video? ¿Qué decía el video? ¿El video de las qué? ¿De las chancletas? ¿De las qué? ¿De las chanclas? Bueno, en mi casa era una correa de este tipo. Vaya al cuarto. ¿Qué? Pero papá, al cuarto. Se arrodilla y se baja los pantalones. ¿Alguno vivió la experiencia? A otros le lanzaban chanclas y a otros. Pero papá. ¡Pum! ¡Pum! Gracias a Dios que hoy eso es delito. Y en ese momento pensé. ¡Uy! Ojalá que se muera. Pregunta. ¿Ese pensamiento es real? Es un calambre emocional. Entiéndalo. No es real. Aprenda a distinguir los calambres emocionales donde usted tiene pensamientos distorsionados. Enfríelos. No los diga. En un momento se le pasarán y luego se reirá usted de usted mismo. ¿Cómo? ¿Cómo pude pensar eso? Es estúpido lo que uno piensa. Aprenda a distinguir esos momentos. La madre entrada en el supermercado. Entra en el supermercado. Dos horas después donde el niño toma, quita, corre. Está cansada. Va a cruzar la calle para ir al estacionamiento. Y le dice. Tómese de acá. No se suelte. Que pueden venir carros, autos. Y de repente el niño se suelta distraído. Le grita. Producto de su cansancio. Niño tonto. Estúpido. No te das cuenta que viene un auto. Para ella una palabra de advertencia. Para el niño una definición de quién es él. Qué difícil borrar el impacto de esas palabras en la mente y en el corazón de un niño. Tengan cuidado con esos momentos emocionales severos. Te hemos buscado con angustia, hijo. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Tercera enseñanza. Busque a los que se han quedado en el camino. Búsquelos. Invierta tiempo hasta buscarlos. Invierta tiempo hasta encontrarlos. Invierta tiempo hasta encontrar su corazón. Puede que el que está perdido duerma con usted. Que hace días no se hablan. El otro día escuchaba a alguien que decía. Cuando nosotros nos peleamos. Pasamos una semana sin hablarnos. Yo dije. ¿Una semana sin hablarse? Búsquelo. Establezcan una estrategia para hablar. Para comunicarse. Para ir de la mano juntos. A buscar el que se ha perdido. Deténgase. Invierta tiempo en buscarlo. En buscar su corazón. En dialogar. En expresar lo que sienten. Oír lo que hay dentro de él. Búsquelo por favor. Venga conmigo. Venga conmigo para analizar la siguiente característica de una familia saludable. Mira. Que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. El niño dice. Vea lo que dice el niño. Escuche. 12 años. Pero ¿por qué me buscan? ¿No saben que debo de estar? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba estas cosas en su corazón. Solo tiene. Solamente tiene 12 años. Y ante el punto de que te hemos buscado con angustia. Él dice. ¿Y por qué me buscan? ¿No saben que debo de estar en los negocios de mi padre? Dice la versión Reina Valera. Y José Seguro preguntó. ¿Y quién habló de poner aquí una mueblería en Jerusalén? ¿Comprendió José lo que hablaba el niño? Déjeme decirle lo que yo encuentro ahí en una familia saludable. ¿Sintió Jesús la libertad de contarle a sus padres lo que él hacía? ¿La libertad de decirle lo que había en su corazón? ¿Sintió Jesús la libertad de decirle por qué me buscan? Sí. ¿Sabe por qué? Porque en una familia saludable cada uno tiene la libertad de expresar su individualidad. Y lo que piensa no es una familia donde nos tenemos miedo. Si usted hubiese buscado a sus hijos que se le perdió, a su hijo que se le perdió por tres días. ¿Piensa que pudo dormir? ¿Pudo comer? El nivel de estrés está al tope, al máximo. La angustia está al tope, al máximo. Y ahora usted viene y le habla al niño. Y de repente el niño le mira y le mira a los dos y le dice, mami, pero, pero mami, pero ¿por qué me buscan? ¿Sabe una cosa? Ellos habían definido una estrategia de que cada uno en esta casa iba a ser respetado. Y que el criterio y el pensamiento de cada uno iba a ser escuchado. No se siente irrespetado cuando su hijo dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? Responda, argumente. Facilítele a él la capacidad de razonar, de expresar. Eso no es una falta de respeto, es un anhelo de conocer las razones de por qué ocurren las cosas. Me fascina entender lo que yo puedo leer entre líneas. En esa casa, cada uno era cada uno. No nos teníamos miedo. Hace muchos años en la universidad, mi papá había venido. Nos encontramos, me fue a buscar, nos saludamos de beso como lo hacíamos siempre. Y de repente una amiga dice, ustedes son raros. Le digo, ¿por qué? Si usted le dio un beso a su papá, ¿y qué tiene? ¿Es mi papá? Ella hace una pausa y se le mojan sus ojos. No entiendo la razón. Y una lágrima rueda. Dijo, perdón, dice, perdón. Es que creo que no tiene que ver con ustedes. Es que nunca he visto yo a mi padre besar a mi hermano. Y cuando oímos su Mercedes, ven llegar. Cada uno entra a su habitación y cierra la puerta. A él le tenemos miedo. No se vale inspirar temor y terror en casa. No se vale. En casa, una familia saludable, cada uno puede expresar lo que piensa y lo que siente con libertad. Puedo decir, ¿pero por qué me buscan? Puedo decir, ¿pero no saben que en los negocios me es necesario estar? Pregunto, ¿José y María entendieron algo? No entendieron nada. No importa que yo no entienda nada, no es una falta de respeto. Hoy hagamos un pacto entre nosotros. Vamos a respetar la personalidad de cada uno de los que vivimos en casa. Pregunto, ¿me respetan o me tienen miedo? Esa es la pregunta. Vaya y hágaselo a casa. Mañana cuando se coman el asado, que es típico paraguayo y que espero yo comerme uno antes de irme. Quiero pedirles perdón. Perdón, papá. Quiero pedir perdón. ¿Por qué, papá? Por las veces que los he humillado y los he lastimado. Hijo, ¿hay algo que recuerdas que todavía te duele? Hágalo. Cuando yo lo hice con mi hijo, Daniel me dijo, sí, papá. En aquellas vacaciones. Y yo sabía a qué se refería. Él había molestado y molestado. Y yo creí disciplinarlo, pero él lo vio como una agresión. Tomé su mano y le pedí perdón. Y me dije, quiero sustituir el momento en que mi hijo me tuvo miedo. Por el momento en que mi hijo me vio pidiéndole perdón. Deténgase. Deténgase. La siguiente característica de una familia saludable es que Jesús a los 12 años pudo contar su sueño. ¿No saben para qué yo he nacido? Nací para ver la gloria de mi padre. ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál padre estaba hablando? El padre celestial. Jesús expresó su sueño con libertad. Jesús gritaba desde sus entrañas sus sueños. En una familia saludable, cada uno se permite expresar sus sueños con libertad. Y el otro nacimos para aplaudir los anhelos y los sueños de la persona que amamos. En el nombre de Cristo Jesús comprendámoslo. En casa vivimos para que los sueños de todos se cumplan. Mi hijo mayor cumplía seis años y se estaba graduando de preescolar. La dinámica era que cuando el niño pasaba al frente al entregarle el título, él decía, cuando yo sea grande quiero ser. Y expresaba la carrera que quería ser. La maestra nos contó esta historia. Hace varios años, dijo ella, una hija de un diplomático vino llorando. Fue a casa a contarles que ella cuando creciera quería ser y dijo la profesión que quería ser. El padre la encaró a los seis años y le dijo, usted sabe que de esa profesión no se puede vivir. Y entiende que la tradición en esta familia es ser doctores. La niña al día siguiente fue llorando donde la maestra, simplemente para decirle en palabras mías, ayer mi papá me cortó las alas. No puedo volar mi propio abuelo, sino el de él, sus frustraciones. No nacimos para cortar las alas. Nosotros nacimos para impulsar a nuestros hijos a encontrar su propio abuelo. Haga que ellos sueñen, que no tengan miedo de soñar con nosotros. Permítales a ellos volar alto, ayudarles a entender que nacieron para ser personas de bien, para alcanzar sus sueños y los anhelos de su alma. Que todo lo que Dios ponga en su corazón lo van a alcanzar. Profetíceles que serán cabeza y no cola. Que prosperará todo lo que venga a su mano. Que Dios le permitirá brillar. Que el Espíritu Santo enviará ángeles cerca de él. Que todo lo que el Espíritu ha puesto en su corazón lo verá hecho una realidad. Y dígale que lo que tú decidas, nosotros lo vamos a respaldar. No es fácil tener sueños. No es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? A los 17 años yo estaba entrando a la universidad. Venía del campo, de la zona rural, donde nos bañábamos en río y nuestra felicidad era jugar y jugar. A los 17 años llego a la universidad, la mejor universidad de mi país, habiendo ganado el examen para entrar a cualquier carrera. Frente al caballero que inscribía en la carrera donde uno iba a estar, me pregunta, muy seguro, muy tranquilo, indiferente, me dice, ¿y en qué carrera lo inscribo? ¿Perdón? ¿Que en qué carrera lo inscribo? Yo vuelvo a ver a mi amigo y le digo, ¿y vos qué vas a estudiar? Dice, ingeniería. Le dije, ¿ingeniería? ¿Quién es uno a los 17 años? ¿Todavía usa pantalones así? ¿Más cachicle como niño? ¿Todavía pide permiso si puede ir o no puede ir? Y de repente está frente a un tipo que le pregunta, ¿y quién será usted el resto de la vida? Usted solamente tiene 17 años para extender las alas de su hijo. Usted tiene solamente 17 años para hacerle entender que los sueños que laten en su corazón, él puede alcanzarlos. Usted tiene 17 años para aplaudirle desde que está pequeño, aunque no entienda cuál es su sueño y permitirle levantar el vuelo. Se van a equivocar. A mí me ocurrió cuando llegué a la clase de matemáticas y vino el primer examen. Yo había estudiado todo. Y cuando estoy frente a aquel examen, me dije a mí mismo, ¿qué hago? Habían pasado dos meses de estudio y yo dije, ¿pero qué es esto? Y por primera vez me pregunto, ¿quién soy? ¿Y a dónde voy? Mi primera conclusión fue lógica. Yo no quiero estudiar ingeniería. ¿A quién llamé? ¿A quién llamé? ¿A mi mejor amigo? No. ¿A quién llamé? A mi papá. Tomé el teléfono. Papá. Sí, mi hijo. Papi, yo no quiero estudiar esto. Y él hace silencio. Su respuesta marcaría mi vida para siempre. No dijo, eché a perder el dinero, todo el dinero que hemos... No dijo eso. Hizo silencio. Sus palabras marcarían mi vida. Hijo, lo que usted decida, su mamá y yo, lo vamos a respaldar. Ahora él que hizo silencio, fui yo. Hubiese sido más fácil que dijera, hijo, pero ¿por qué no estudias esto o lo otro y que otra vez más tomara la decisión por mí? No. No, no era su vuelo, era el mío. No era su carrera, era la mía. No era su vida, era la mía. Lo que usted decida, su mamá y yo, lo vamos a respaldar. Caminé por el campus universitario encontrándome conmigo mismo. ¿Quién soy? ¿En qué yo soy bueno? ¿Qué me gustaría hacer el resto de mi vida? Y por primera vez comencé a investigar cuál era mi sueño. Entré a la facultad de Derecho, amé estudiar Derecho, disfruté estudiar Derecho. Comenzaba a levantar vuelo. Era mi carrera, era mi sueño, era el anhelo de mi corazón. Mis papás estaban felices, iban a tener un abogado y de repente me convierto a Cristo y mientras más me meto en mi carrera, cerca de terminarla, Dios cambia mi corazón y me llama al ministerio. Poco a poco, mi papá fue viendo que el brillo se apagó y se tornó diferente. Mis hermanos se convirtieron en casa, fundé un grupo en la universidad que revolucionó la universidad. Mirábamos sanidades, conversiones, profesores se convertían, estudiantes se convertían, había sanidades en las clases y de repente Dios habla a mi corazón y me llama. Ahora mi pasión es otra y era el 6 de enero de 1983. ¿83 o 82? 82. Mi papá me citó en la casa, me dijo, hijo, ¿qué pasa? Papá, Dios me está llamando a servirle y él comenzó a llorar. Mi padre me honró toda mi vida. Las cosas que ocurrieron entre mamá y él, mamá supo, supo hacer para disimularlo y que no nos impactaran. Yo le había pedido a Dios que cuando él me llamara al ministerio mi papá no sufriera, pero lo estaba mirando llorar. Y de repente dijo, hijo, si de todo lo que Dios nos ha dado nos pide tu carrera, es lo mínimo que podemos darle. Arrodíllate. Y fue a las 8 y 30 de la noche del 6 de enero de 1982 a mis 21 años cuando de rodillas él oró esto. Dios, te consagro a mi hijo para que te sirva. Hijo, te consagro a Dios para que le sirvas. Me abrazó. Y desde entonces él ha ofrendado para sostener nuestro ministerio. ¿Sabe una cosa? Jamás olvido que el sueño de mi papá de tener un abogado prominente supo cederse para recibir a alguien que ahora era llamado al ministerio. Jamás lo olvido. Sus palabras marcaron mi vida. Y el año pasado y el antepasado viví la misma escena con mis hijos cuando Dios los llama al ministerio y de rodillas en la sala pudimos orar con ellos. ¿Sabe qué me dijo el Señor cuando oraba por mi hijo Daniel? Que viviría esta misma escena con mis nietos. Usted tiene la habilidad de cortar alas o extendérselas a sus hijos. Usted tiene la habilidad de ser el fan número uno o ser el que se rucha el piso de sus hijos. Usted tiene la habilidad de hacer que ellos puedan escalar después del tope al que usted ha llegado. nacimos para ser los fans número uno de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús haga que ellos vuelen y vuelen muy alto que cuando ellos remonten el campo y remonten para alcanzar sus sueños puedan recordar que quien dio el banderazo de salida fue usted que creyó en los anhelos de su corazón. Termino. Y Jesús descendió con ellos. Le dio la mano y se sujetó a sus padres. ¿Sabe una cosa? De repente adulto y de repente niño no importa porque fue respetado porque fue honrado porque fue buscado porque se honró su personalidad a él ahora le era fácil levantar la mano y tomar la mano de su madre y de su padre y descendió para crecer sujeto a ellos hasta los 30 años porque fue amado en una familia fuerte y saludable. Cierre sus ojos por favor. Perdónanos si en lugar de buscarnos nos hemos herido. Nos hemos abandonado. Ayúdanos a volver a casa a buscarnos hasta encontrarnos Señor hasta reconciliarnos danos la valentía de pedir perdón por las heridas que hemos provocado. Me hago la pregunta ¿me temen o me respetan? Perdón Señor si por mi forma de ser es cercenado la libertad de que ellos sean ellos. perdóname Señor tome la mano de su cónyuge y de sus hijos y suavemente apriétela y diga perdón por las veces que te he herido por las veces que te he lastimado por no haberte buscado lo suficiente perdón 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 porque cuando cometiste aquel error nos distanciamos y no he sido valiente en volver a buscarte como José y María a Jesús perdón si he estado tan ocupado que no te he visto crecer perdón si he estado tan ocupado que no he disfrutado tu vida perdón toma la mano de los tuyos si necesitas pedirle a Dios que cambie tu corazón duro si necesitas decirle Señor devuélveme la paz la tranquilidad hazme un caballero y una dama en casa Señor transforma mi corazón Señor para buscar a los míos hasta encontrarlos ayúdame a perdonar a quienes me han fallado ayúdame a expresar mi frustración mi enojo como José y como María ¿por qué nos has hecho esto? te hemos buscado con angustia Hijo perdóname Señor si he explotado en enojo en cólera si quieres decirle aquí te doy mi carácter me rindo a ti yo quiero volver a casa a construir familia como José y como María quiero tener el honor de ver a mi hijo extender su mano y sujetarse a mi voluntariamente porque yo lo he honrado lo he respetado y lo he acompañado si necesitas decirle eso si necesitas decirle sana la herida de mi corazón Señor ayúdame a ser ayúdame a ser el mejor ahí donde tú estás suavemente dale tu corazón a Cristo y dile transformame Jesús transformame suavemente dile aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy hoy si has estado herido y herida sintiéndote incapaz impotente o incompleta o incompleto dile Señor ven y llena todo dentro de mí llénalo te necesito Jesús necesito encontrarme conmigo mismo y contigo para ir a buscar a los que amo te amo Jesús acérquese a su familia haga un pacto de respeto perdóname por los momentos emocionales fuertes donde nos hemos lastimado perdóname por haberte hablado equivocadamente tome la mano haga un pacto de respeto te tomaré del brazo y buscaré a los míos hasta encontrarlos a tu lado mi amor terminemos juntos dígaselo terminemos juntos por favor terminemos juntos que nada ni nadie haga separación entre nosotros terminemos juntos terminemos juntos disfrutemos del viaje hagamos agradable vivir en casa terminemos juntos si quieres como familia pasar aquí adelante en un gesto de consagrar tu familia a Dios y decir hemos decidido terminar juntos y disfrutar el viaje ven acércate y terminemos orando juntos aquí como familia tu abrazado con los tuyos quien busca ven bien cerca ven para que todos alcance terminemos juntos lleguemos hasta el final juntos tomados de la mano abrazados guardando estas cosas en el corazón guardando los tesoros del recuerdo en el corazón cuadrando el privilegio de los momentos de los momentos que hemos pasado juntos en el corazón te bendigo hija y te bendigo hijo terminemos juntos porque no anhelo otra cosa más que tener recuerdos que valgan la pena traer a la memoria te bendigo perdóname si he sido agresor perdóname si he sido infiel perdóname si te he lastimado perdóname si me tienes miedo quiero volver a casa a construir un hogar en el que sea fácil vivir te bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús te bendigo dile aquí estoy aquí estoy te bendigo en el nombre de Jesús abraza a los tuyos abrázala abrázala a ella a él fúndanse en un solo ser yo nací para bendecir y no para herirte yo nací para hacerte grande nací para aplaudir tus sueños y los anhelos de tu alma nada ni nadie hará separación entre nosotros cuidémonos terminemos juntos terminemos juntos que el Señor sea el refugio entre nosotros que el venga a ser nuestra roca y nuestro refugio